Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo por aquí por el campo. Aunque la mayoría de los cardos, salvo algunas especies que se cultivan hoy en día, por ejemplo la alcachofa, la mayoría de los cardos, pues bueno, en los cultivos se consideran, pues maleza, plantas que hay que eliminar. Sin embargo, pues como todo en la vida, pues todo tiene dos caras. Y las espinas, pues también tienen sus beneficios. Que se lo digan a los escoceses. Pues cuenta una leyenda que en tiempos de invasiones vikingas, cuando iban a sorprender los vikingos, digamos a los escoceses, pues las quejas de los vikingos al pincharse con los cardos, pues alertaron a los escoceses que con ellos ganaron aquella batalla. O sea, ya os he hablado de distintos cardos y algunas otras plantas que, aunque a nuestro entender, a simple vista, aparezcan cardos, pues estrictamente, científicamente, no pertenecen a la familia de los cardos. Además de que hay muchas especies muy parecidas, luego hay muchas especies que se han hibridado. O sea, se han cruzado especies de distintas clases. Este es el Onopordum tauricum. Aunque, ya digo, podría estar hibridado con otro, como el cardo común o con el cardo negro. Claro, en muchos lugares se conoce como cardo borriquero, pero cardo borriquero se llama, según los distintos lugares, a un montón de, digamos, de cardos. Este, como la mayoría de los cardos, tiene distintas propiedades que nos pueden beneficiar. Por ejemplo, las infusiones de cardo van muy bien, son diuréticas, nos van a ayudar a eliminar líquidos, retención de líquidos, si no orinamos bien y demás. Además, es también aperitiva, nos va, digamos, va bien para gente que tenga inapetencia y demás. Además, pues esas infusiones nos van a proporcionar, por ejemplo, a nuestro organismo o a nuestras plantas, distintos minerales, por ejemplo, como el potasio y el magnesio, que todos los cardos van a ser ricos en ellos. Sus tallos, sobre todo tiernos, bien pelados, bueno, pues son como unos espárragos, por decirlo de alguna manera. Van muy bien para el cuidado de la piel. Estos cardos, ya digo, que aunque tienen espinas, pues, bueno, además de que si los miras de cerca, pues, son preciosos, como estáis viendo. Tienen distintos beneficios que nos van a aportar, tanto a nosotros como a nuestras plantas, un plus de alimentos y un plus de eso, de medicina natural, por decirlo de alguna manera. Como decían los sabios antiguos, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Para que nuestro organismo no tenga que recurrir a otras sustancias, simplemente con la alimentación estaría, digamos, sano. Bueno, como con este cardo, ya digo, una de esas especies que llaman cardo borriquero. Un alimento que nos abre el apetito, que nos ayuda a hacer la digestión, que nos ayuda a eliminar esos líquidos indeseables y que además de cuidarnos por dentro, pues, también cuida o puede cuidar nuestra piel. Ya digo que son innumerables las propiedades que tienen las plantas, además, la mayoría en dosis pequeñas, que es como nuestro organismo, mejor las va a asimilar y no nos van a perjudicar. Y bueno, otra cosa que no se os va a perjudicar va a ser si os dais una vuelta por Macapeta Música, hace unos días, para el Día de la Madre, hemos estrenado nuestro quinto videoclip oficial, Macapeta Música, Los Bichos del Barrio, el álbum, ese y lo que nos une. Y ya digo, estáis todo el mundo invitado y eso que os cuento siempre, que somos uno y que soy otro tú.